Charmander hoy MotoGP ha estado al rojo vivo más que nunca. Se ha podido acabar el campeonato y se ha podido poner más empatado que jamás lo hayamos visto, al menos en los últimos fines de semana de carrera. Y no será que no te lo avisó el Charmander máximo, porque hace muy poquitos días, en uno de los vídeos, te dije cuidado con las calculadoras de calculator y las matemáticas que a veces no son, como te cuentan, ya lo decían en Los Serrano, uno más uno son set. Y es que precisamente te contaba como en las siguientes carreras, ahora ya solo en la siguiente, es decir, teniendo en cuenta que aquí estábamos en Tailandia y que el próximo fin de semana nos íbamos a Singapur, dos países tropicales absolutamente, con climas tropicales y con lluvias tropicales torrenciales que aparecen de la nada, tampoco se puede decir que la lluvia de hoy haya sido tropical, afortunadamente, porque si no habría condicionado demasiado la pista y simplemente era una pista en lluvia, mojada, pero ya decíamos que incluso cuando la previsión meteorológica no lo diga, podría ser que apareciera la lluvia en cualquier momento y esto todos sabemos que en una partida de cartas es como volver a barajear y se vuelve a empezar, porque puede pasar cualquier cosa, incluso que le saque más partido el que más lo necesita o que lo utilice quien ya va al mando para dar un golpe definitivo. Y hoy ha habido momentos de absolutamente las dos cosas. Probablemente hoy no hacía falta que Mark Márquez le pusiera muchas piezas nuevas a la moto, porque ya estaba yendo como un trueno, pero sin embargo, después de la caída hemos visto que algunas piezas sí que se han roto y ¿sabes cómo va a arreglar su moto? Pues por supuesto, de la misma forma que tú puedes mejorar también tu propia moto, con la mejor tienda de piezas para motos de cualquier nivel y de cualquier categoría, desde lo más barato a lo más caro a lo más espectacular, que puedes comprar completamente online con el link que tienes en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado en VRacingOne.com, ya sabes, la antigua Bopex House, para que compres cualquier tipo de escape, que por cierto a Mark le hace falta uno, las alas las ha roto, también en un contacto después con Yuan Mir, que ya hablaremos también del rifirrafe que se han traído entre prensas y demás, pero lo más importante es que cuando compras una MotoGP sobre todo, pues ya sabes que las piezas valen mucha pasta. Para que no te salgan tan caras, si tú tienes una MotoGP o si no, también puedes aprovecharlo con el código IRONFRAN en mayúsculas en la página que tienes ahí abajo en VRacingOne.com, que sepas que te llevarás un 10% de descuento en todas las compras de la mejor tienda de chuches para moto, desde manetas de freno, bombas de freno, manetas de embrague, bombas de embrague, embragues anti rebote, embragues en seco, escapes, escapes completos, colectores, frenos traseros de pulgar para ir derrapando haciéndote el guay y el chulo, cualquier cosa que quieras comprar ya sabes que en VRacingOne.com tienes un 10% de descuento con el código IRONFRAN en mayúsculas, si no, no te van a dar nada. Tienes ahí abajo el link y ya sabes que si no lo vas a utilizar tú, pues se lo puedes pasar a cualquier colega que sabes que está a punto de comprarse algunas piezas para motos, pastillas de freno, líquidos de frenos o lo que le haga falta. Porque a Mark le van a hacer falta también unos cuantos euros y gracias a ese ahorro del código IRONFRAN en mayúsculas, pues le va a venir muy bien para el bolsillo, todo hay que decirlo. Con una salida una vez más por parte de Jorge Martín espectacular, diría que mucho mejor incluso que la de ayer, donde no ha necesitado lanzar una frenada salvaje y sin sentido, porque cuando llegaba a la fase de frenada ya se había conseguido colocar en primera posición. Ayer Bastianini tuvo bastante suerte con esta rocambolesca situación de adelantamientos y pasadas de frenada en la primera curva y hoy le ha tocado todo lo contrario, yéndose muy atrás, tan atrás que después en la pelea por remontar se ha ido incluso al suelo. Ha vuelto a recuperar la moto, pero de poco ha servido. Por el camino, llegado ya a la segunda recta, Jorge Martín se ponía primero, Peco Bañella, con una agresividad que últimamente no la habíamos visto, intentaba lo imposible para recuperar esa primera posición, se las intercambiaban un par de veces y después de esto llegaba el terror al equipo oficial Ducati. Estábamos viendo un capítulo que ya habíamos visto últimamente unas cuantas veces, diferentes, donde una vez normalizado el ritmo de carrera, Jorge Martín iba imponiendo cada vez más un ritmo más rápido, haciendo vuelta rápida y dejando a Peco Bañella entre más de medio segundo y casi un segundo, estirando el gap poco a poco. Pero lo peor no era eso, es que encima Marc cada vez estaba mucho más encima, casi colgado de la mochila del propio Peco Bañella. Y todo esto ya en una fase en la que, bueno, nos había quedado claro que estaba lloviendo, había empezado a llover un poquito menos y por tanto parecían condiciones relativamente estables, así que sin un error y algo repentino que conllevara una caída, pintaba muy bien para Jorge Martín, que en ese momento, si no había más adelantamientos, ya se iba a 27 puntos, pero lo más probable era esperar que Marc incluso atacara una vez más a Peco Bañella. Por detrás de ellos estaba rodando un Pedro Acosta bastante, bastante rápido, que finalmente se lleva un susto, se va largo y cuando vuelve a la pista ya está en séptima posición peleando con un Morbidelli que hoy estaba completamente enloquecido. Tan enloquecido que en uno de sus ataques por ir a por la victoria, puesto que él se sentía fuerte o al menos veía que las condiciones estaban para arriesgar porque él no tenía nada que perder, se ha llevado por el camino opuesto pobre Fabio Cuartararo que estaba haciendo un carrerón hasta entonces, demostrando que no se le ha olvidado pilotar, a pesar de que un alone lap penalty. Pero esa alone lap penalty la ha hecho de un modo fulburante y cuando ha vuelto a la pista volvía a marcar vuelta rápida siendo el primero en bajar de los 1.40 en carrera con todo mojado. Unas vueltas más tarde y en mitad de su remontada enloquecida se ha ido al suelo y aquí se han acabado sus posibilidades. Pero por delante, mientras todo esto sucedía, ¡pum! Golpe encima de la mesa y las cosas empezaban a cambiar. Volvía a llover un poquito más y Jorge Martín perdía esa confianza, hasta el punto en el que cuando tres vueltas más tarde, cuando Peco parecía estar a menos de dos décimas y capaz en cualquier momento de lanzarle un ataque, no ha hecho ni falta. Jorge Martín se ha ido largo, a punto de perder la moto, ha tenido que levantarla, salirse al azul y volver. Y cuando ha vuelto, hasta Mar Márquez había aprovechado la oportunidad, que en ese momento ya había dejado un poquito de espacio, preparando el momento para atacar y dejando que se enfriaran los neumáticos. Porque para el que no lo sepa, en una moto GP moderna, lo importante que es no rodar en grupo para que no se sobrecalienten las temperaturas, pues aunque pueda parecer contrario, en lluvia esto sucede por mucho más, ya que son unos neumáticos bastante más blanditos, bastante más adaptables a la pista, y si la pista coge un poquito de temperaturas se destruyen, o si por el contrario coges más presión y con ello más temperatura por rodar en grupo, porque no le da aire fresco, sucede lo mismo. Así que el sobrecalentamiento aquí es incluso más común, y especialmente cuando eres un piloto agresivo y sobre todo en frenadas, como es el caso de Mar Márquez. En ese momento Mar Márquez, que parecía que se había distanciado un poco de Peco, pero porque era Peco el que de repente, oh, con lluvia había vuelto a despertar. Todo estaba volviendo a funcionar mejor, y como digo, Jorge Martín se va al largo. Esto lo aprovecha inmediatamente Peco Bañaya, pero también Mar Márquez en el último momento, que pasa justo por delante de Jorge Martín antes de que vuelva a entrar a la pista por milésimas. Desde ese momento, Jorge Martín se coloca en una situación un poquito delicada, donde va perdiendo poco a poco, y mientras tanto, ahora otra vez, hecatombe en el Mundial, porque esta diferencia restaba nueve puntos, y dejaba el Mundial a trece muy interesantes puntos de cara a las dos próximas carreras. Y cuando todos ya podíamos pensar que esto podría estar estable, sobre todo por todo lo que habíamos vivido, es que aún faltaban casi quince vueltas, o un poquito más, y entonces Mar Márquez lanzaba su primer ataque, tirándose encima de Peco Bañaya, y haciendo una de sus frenadas, viniendo desde Sebastopol hasta prácticamente Orense, todo esto en agua, vuelvo a decir, en esa última frenada del circuito, donde ya hemos visto tantos intentos, pero especialmente sobre todo en la última vuelta, esta ni mucho menos era la última vuelta, lo intentaba Mar Márquez, demostrando que sus palabras no caían en saco roto. No iba a favorecer a nadie, sin importar si la próxima temporada será el compañero de Peco Bañaya o no lo será. Iba a por otra victoria, lo cual ya hubiera sumado cuatro más que interesantes victorias para ser una temporada en la cual no ha podido luchar por el título, y para volverse a encontrar ya está bastante bien, y como digo, lanzaba un ataque bastante salvaje, incluso donde parecía que no estaba en juego el título, porque se ha jugado bastante el bigote y el de Peco Bañaya, que ha tramitado con bastante elegancia por parte de Peco, dejando que se fuera lo justo largo, porque no ha sido muchísimo, pero le ha devuelto el adelantamiento hasta el último milímetro, después dejando una aceleración igualada también interesante, que esa GP24 de la que algunos no quieren hablar, pues parece ser que sigue corriendo un poquito más. Será casualidad, evidentemente, claro. Pero aquí no se acababa la fiesta. En ese momento, Mar Márquez se volvía a tirar encima, llegaba a la siguiente vuelta, y lo volvía a intentar salvajemente en el mismo punto, de una forma un pelín más descontrolada en la frenada, para llegar a frenar un poquito más a Peco Bañaya, dejando mucho menos espacio esta vez, y obligándole así a ceder la posición. Pero Peco no ha querido ceder la posición, y se la ha jugado muy fuerte, metiéndose en el último resquicio que dejaba Marc, dejando una salida todavía más emparejada, y por los pelos, porque en este momento Jorge Martín había vuelto a despertar, después del susto que se había llevado, había vuelto a decidir ir al ataque, e intenta colarse pensando que cabía la posibilidad de un roce entre los dos, y lo que les iba a suponer perder esa décima de segundo, suficiente para que Jorge se pusiera en primera posición, y matar dos pájaros de un tiro nunca mejor dicho. Pero hoy Peco estaba soberbio, a pesar de no ser él más rápido, pero estaba muy soberbio, no le temblaba el puño, ni las piernas, ni las decisiones, y recuperaba la posición. Después de esto, Peco dice, hay que meter el returbo, y empieza a apretar mucho más fuerte, dejando que Jorge se vaya ya distanciando, esta vez sí que Jorge parecía no tener mucho más, y Marc se mantenía ahí que sí que no, sobre todo jugando con el tema de los neumáticos, y no pasar demasiado tiempo detrás de Peco. Un par de vueltas más tarde, intenta aferrarse a Peco, preparando de nuevo un ataque, pero estando mucho más cerca, y comete el más minimísimo error que le lleva a perder la delantera, tan sutilmente que es capaz de mantener la moto estable con la rodilla en el suelo patinando hacia afuera, con la mala suerte de que, claro, al pisar el piano para salirse, le ha desbaratado todo y le ha tirado la moto al suelo, sin darle la oportunidad de seguir en esa situación de carrera, es decir, se ha ido al suelo completamente, ha tenido que volver a levantar la moto, y cuando se ha querido dar cuenta estaba prácticamente el último en carrera otra vez, no ha podido, digámoslo así, estar más o menos en la pelea en la que estaba ya. El propio Jorge Martín se ha llevado un susto en el mismo momento en el que lo ha hecho Mar Marquez, es decir, esa misma referencia, precisamente, no debía de ser una gran idea, esa trayectoria en ese momento por el agua que había en pista, y casi lo paga caro, afortunadamente al ver que Mar se caía y al ir un poco más suave, le ha dado tiempo de reactivar, levantar la moto, marcharse largo y volver a pista, pero ya con tranquilidad. A partir de aquí, le había marcado ya un gap de más de dos segundos, Peco Bañaya, a Jorge Martín, que ha ido incluso aumentando con el tiempo hasta los tres segundos, después lo ha disminuido a dos y medio, y se ha movido ya en esa brecha. Mar Marquez tenía todo para ganar esta carrera, de hecho estaba a punto, y finalmente el hecho de que se cayera al suelo suponía que de nueve pasaba a cinco puntos de diferencia, es decir, les hacía un favor a todos. Por un lado, no iba a atacar más a Peco Bañaya, que de haberle adelantado habría sumado solo cuatro puntos más que Jorge Martín, pero a la vez, al quitarse de en medio entre Jorge y Peco Bañaya, suponía que en vez de nueve le restaría cinco puntos si Jorge no se iba al suelo. Por detrás, Jack Miller hacían pequeños gestos de reactivarse y de volver a encenderse para ir a por Jorge Martín y lucharles a segunda posición, pero solo eran destellos que no llegaban a nada. Mientras tanto, en la cola del tren, que estaba también bastante interesante, detrás de Jack Miller estaba Brad Binder, Pedro Acosta y Fabio Díaz-Antonio ya un poquito más lejos. Pero sin embargo, poco a poco era el que se convertía en el más rápido de ese momento. Pedro se veía en una lucha preciosa con Brad Binder, le superaba y después de todo esto, para mí llegaba la lucha, yo creo, más bonita del cuerpo a cuerpo que hemos visto en toda la temporada entre Pedro Acosta y Jack Miller, intentando y acertando un adelantamiento por el exterior salvaje, diciendo, me tapas el interior para defender la posición, pues yo voy a frenar más fuerte como si estuviéramos en seco y lo hago por el exterior. Soy capaz de cerrar la curva por dentro, pero claro, es verdad que luego la siguiente curva le favorecía a Jack Miller por quedarse en el interior de la siguiente curva, pero mantenían una trayectoria de cuatro curvas constante en paralelo los dos, que finalmente ha sido, para Pedro Acosta, muy valiente y ambos muy respetuosos, jugando al límite, pero súper limpios, dejando espacios, sabiendo además que no dejar espacios era sentenciar al otro piloto, porque obligarle a pisar un piano o una línea blanca le iba a tirar al suelo. Ambos han sido súper correctos, pero ha sido un adelantamiento de auténtica época. Obviamente, como había tanto en juego en cabeza, incluso a pesar de no haber adelantamientos y de estar distendidos entre más de dos segundos y medio, los dos pilotos que se están jugando ahora mismo el título, pues eso yo creo que le ha restado un poquito de importancia a los movimientos de Pedro, pero para mí han sido una locura. Mientras tanto, por detrás venía la bestia de Fabio Díaz-Antonio, que como hemos dicho ya, para entonces en ese momento era el más rápido, superaba a Brad Binder, después a Jack Miller y uff, menos mal que se ha acabado la carrera tanto por Pedro Acosta como por Jorge Martín, porque creo que les habría dado caza relativamente rápido. Incluso el propio Pedro Acosta estaba siendo ya más rápido que Jorge Martín. Así que hoy el gran ganador para mí no ha sido Peco Bañaya. Ha sido un Jorge Martín que si tenemos en cuenta que llegaban aquí con 20 puntos y dicho por el propio Peco Bañaya, este era un circuito que le favorecía a él, se ha ido con sólo dos puntos menos. Mientras que el fin de semana anterior, que supuestamente ya favorecía al propio Jorge Martín, de 10 pasaba a 20 puntos. Así que claramente el gran ganador ha sido Jorge Martín, que ha hecho todo prácticamente perfecto y ha rodado demasiado incluso al límite, buscando demasiado ese límite que casi le cuesta una caída, y ha sacado absolutamente el máximo de cada situación y lo ha hecho de una forma estratosférica. Así que Peco Bañaya perfecto, pero Jorge Martín ideal, básicamente. No se podía sacar más de lo que ha hecho él. Ojo, esto no cambia nada lo que he dicho durante las últimas dos semanas. La bola de partido sigue estando en el tejado de Jorge Martín. Pero eso no significa nada. Incluso aunque lo tenga ultra favorable en cuanto a cifras, saber que llegarán a Singapur y que puede pasar cualquier cosa en diluvios torrenciales y un montón de cambios climatológicos, carreras flag to flag, caídas y demás, no garantiza que 18 puntos ayuden a nada. También sucede lo mismo de cara a Peco Bañaya, que podría incluso perder el mundial ya sólo en la próxima carrera. Por el medio, como siempre, estará un Mar Márquez que deseando que llueva, para que así a río revuelto ganancia de Marc. Y después llegará un Valencia que todos sabemos de quién tiene el nombre la victoria en ese circuito. Al menos eso es mi opinión, como siempre te digo. Ya sabes que tú me puedes dejar tu opinión en los comentarios. Yo te sigo leyendo por ahí y seguimos debatiendo un montón de cosas más que han pasado en MotoGP este mismo fin de semana, porque dentro de unos días vuelve a empezar un nuevo fin de semana de carreras. Un abrazo, bro, de tu y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dando más caña!